Allá, allá, sal a correr con esta canción y te sentirás como en una película, allá. Andy, ¿puedes activar los videos punto señor? Ah, es verdad, no los tengo, ¿no? Uh, gracias por acordarme, amigo. Listo, ya los activé, amigo. Gracias por hacerme acordar, amigo. Te has ganado un besito de la Dayanita. Ahora, felicidades, amigo. Lo justo, lo que pediste a Papá Noel por regalo de Navidad, por portarte bien. Buenas, mi Lord. Que tenga buen stream sin enter no puede ser un saludito para mi y mi novia Rosario. Sí, 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 sí. Ese es de puntos. No mando saludos a la gente de puntos. Yo solamente saludo a la gente que me da dinero. Así que ya te devolvieron tu cuenta de Twitter. A ver cuánto te dura, dice. ¡Hacker de tarma! De tarma todavía, conchas. El enemigo de un tarmeño es otro tarmeño. Yo siempre lo supe. Siempre lo supe. Toda la vida yo sabía. El enemigo de un tarmeño es otro tarmeño. Andy, trajiste las rosas para las invitadas BRBRBRBRBRBRBRBR. Guiño, guiño, guiño. ¡Jesús! Dame tu dirección. Le voy a mandar una rosa, pero a tu ma... ¡No, no!